Realmente llevo un rato pensando cómo hacer el vídeo de presentación de mi canal. Muchas veces me gustaría saber qué hay que decir, pero bueno, me presentaré. Mi nombre es Xaviki, X-A-V-I-C-K-Y. Vivo en Madrid, me dedico a la creación de contenido y en mi canal, además de vídeos de humor, vas a poder encontrar el mejor contenido de Warzone, DayZ y como no, como muchos sabéis, Coran Exiles. Así que pasa, ponte cómodo y espero que mi contenido haga que pases momentos muy divertidos. ¡Un besote!